Nosotros sabemos que Dinoa está presente en cada lugar y en esta época la gente empieza a preocuparse por comer bien, comer saludable y en Miraflores, San Isidro y muchos distritos la gente ahora le da importancia a su salud. Yo estoy en Acne, en la cuadra 4 de Alcanfores aquí hay desayunos, almuerzos y cenas veganas, pero también hay productos para que tú los consumas en casa. Conoce de Acne, conmueve de Colobaton gracias a Dinoa, naturaleza y productos que te dan buena salud. Aquí en Acne tienes postres y todos los productos veganos y naturales, pero si la despensa de tu casa se queda vacía no tan solo vas a poder venir a desayunar, almorzar y cenar, también la puedes llenar porque aquí hay frutas verduras, frutos secos, miel, arroz, hay harina y todo, pero te lo voy a mostrar aquí y cumplen con los protocolos. ¿Qué tal? Buenos días, estamos aquí en esta tienda Acne y que debe ser un sueño para ti. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido. Sí, nosotros somos Acne, somos una propuesta interesante, una propuesta saludable para todas las personas que están buscando buscar un equilibrio en alimentación y también puedes mantener el equilibrio corporal. ¿Cuánto tiempo ya tiene la tienda? Acne tiene aproximadamente cinco años, esta es su sede principal y estamos felices de que puedan visitarnos, que puedan conocer la tienda y puedan conocer un poquito más de nosotros. Nosotros somos un restaurante vegetariano, vegano, manejamos una carta también keto y adicional a ello ampliamos nuestro giro siendo un minimarket saludable. En Acne vas a poder encontrar toda una variedad de desayunos, una variedad de jugos naturales, una variedad de alimentos para la hora del almuerzo. Manejamos una carta muy variada, muy deliciosa, porque comer saludable puede ser totalmente delicioso, ¿no? Y adicional, puedes llevar los mismos productos con los que nosotros preparamos nuestra comida a casa. O sea que ustedes usan la miel, Tazqui y otros productos de Dinoa. Cuéntame, ¿cómo Dinoa viene haciendo la simbiosis aquí en Acne? Dinoa es uno de nuestros proveedores consentidos, ellos nos acompañan desde la reapertura y estamos muy contentos por la variedad y la gama de productos que nos trae. Tenemos suplementos naturales, tenemos también chocolate, 70% cacao, maneja una miel, 100% natural y la verdad nos acompaña también para la preparación de nuestros postres y también de algunos regalos que sabemos hacer a través de unos box gift. ¡Ah! La veo a Carola justo tomando sus dosis de Dinoa. ¿Qué tal, Carola? ¿Qué estás tomando? Sí, mira, personalmente yo consumo estas cápsulas que es la colágeno sol Dinoa y realmente es un colágeno hidrolizado con camu-camu. Tú sabes, las chicas a cierta edad tenemos que estar regias siempre, entonces lo consumo. Muy bueno. ¡Qué bueno! Así que usted ya sabe el secreto de Carola para verse bien y estar con energía. Oye, Carola, qué rico huele. Te dejo acá trabajando porque la cocina me llama. Huele que exquisito, huele. Y aquí encuentro al chef Wilson, el encargado de darle toda la mejor nutrición y los más exquisitos platos. ¡Qué rico huele, Wilson! Te felicito. Así es el batón. Aquí la cocina siempre va a oler rico y saludable, lo que es más importante aquí en Tienda Agnes. ¿Qué es lo que quisiera saber? Te hago una pregunta. Ahorita que me dices que quisiera saber, ¿para qué estabas batiendo? ¿Qué se hace con esto? ¿Las tortas? Ajá, ahí estamos haciendo una torta saludable sin, sin, sin. Sin azúcar, solo con stevia y todos los productos 100% saludables. ¿Y alguien quiere sin gluten también? Sin gluten también. Cuéntame entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Aquí tenemos una rica ensalada hecho en casa a base de productos frescos y de cochuro. Muy bien. Ahí tenemos algas, entonces tenemos todo listo para preparar, pero ese plato lo llevamos para allá. Oye, Willy, qué importante. Mira, y aquí tenemos todo esto. Cuéntame un poquito. Estos son nuestros ricos batidos que nosotros siempre implementamos a nuestro cualquier tipo de comidas, ¿no? Aquí en Agnes. Este dinado, que es batido de origen vegetal, es para madres gestantes. Tenemos el batido también que es de origen vegetal, pero en este caso son para gente, personas adultas de mayor edad. Y aquí tenemos para deportistas, que son para niños. Y esto que es para articulaciones. Y también acá tenemos nuestro batido, el más importante, que después de cada comida saludable, preparamos nuestros batidos y nuestro líquido puede ser este suplemento, que es el suplemento para después de cada comida que nosotros podemos reemplazarlo. Un buen refresco que te suplementa y a lo mejor de todo, aparte de refrescarte, te alimenta. Pero aquí disfrutas, te sientas, tienes una frase en esta mesa, se sienta la abundancia, porque la salud es también una forma de crecer y tener abundancia en la vida. Y una cosita más, que si estás en oficina y quieres un snack o quieres alimentarte bien y tomar una bebida mientras que atiendes el teléfono, nosotros te decimos que aquí en Agnes tienes la solución. Y lo mejor de todo, a buen precio. ¿O le sobra la plata? La plata así es, a buen precio. Muévete con los batón, come rico y saludable en Agnes. Dinoa y Agnes, juntos para dar buena salud. Y también Dinoa contribuyendo a que crezcas con un negocio o si quieres implementar uno. Por eso, que Agnes también les dice, ¡Muévete con los batón! Lo mejor en papeles y cartones, Carvinza. ¡Salud y mascotas! Bueno, es el momento también de presentar a candidatos con sus propuestas. Ahí tienen al número 19 de Somos Perú, buscando que apoyar a los artistas y hacernos ver que el arte también es importante para nuestras vidas. Pero recibimos a una gran candidata. Ella representa a los pueblos indígenas, a los pueblos que también, o a todos nuestros hermanos de la selva y a la comunidad afroperuana. Se llama Virginia y Virginia tiene una propuesta interesante. Virginia, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás, Javier? Qué gusto de poder estar acá contigo y con toda tu audiencia que día a día te escucha, te sigue y te quiere, sobre todo. Virginia, nos está viendo gente de todo el sur del Perú. Se nos está viendo en Arequipa, en Ica, mucho más en Puno, en Cajamarca y diversas ciudades del altiplano del Perú. Tú que justamente eres representante de todos estos pueblos que a veces nosotros nos sentimos como que poco escuchados y poco atendidos. ¿Cuál es la propuesta que tienes como para que la gente diga yo marco la flor y marco y escribo el número 5? Mira, yo tengo dentro de sí varias propuestas desde Frente Amplio con todo este equipo que es maravilloso querer implementar. Uno de ellos es el que recoge una reforma constitucional en la cual los pueblos históricamente olvidados puedan desarrollar sus planes de trabajo y más que nada ser representantes de ellos mismos. O sea, tener esa presentación institucional que por años vienen buscando. Por ejemplo, sabemos que el censo del año 2017 arrojó de que existe 24% de población andina que se autoidentificó como andino. Asimismo, 0.9% de población amazónica y también la afroperuana. Son poblaciones históricamente olvidados que están realmente viviendo en condiciones no muy favorables y muy poco escuchados por las autoridades. Entonces, ¿por qué no ellos poner su propia voz y hablar a través de ellos mismos y ser representantes de su pueblo? Eso por un lado, por el otro, yo soy representante de Lima Metropolitana y eso significa que el 75% de población que está en Lima es migrante de primera y segunda generación. Eso significa que muchos familiares, tanto andinos, amazónicos como afroperuanos, estamos acá en Lima. Pero, ¿dónde estamos? Estamos en Villa María del Triunfo, en Villa El Salvador, en todas las... En toda la periferia. En los periféricos y vivimos en condiciones bastante no favorables, con falta de agua, falta de desagüe. En estos tiempos, tú sabes que otra de mis propuestas, por ejemplo, es una ley que asegure de presupuesto en tiempos de pandemia, sobre todo sobre esas iniciativas de las personas que se alimentan de las ollas comunes. ¿Sabes, por ejemplo, que 70.000 familias, que así lo he identificado en el Instituto Nacional de Estadística, se alimentan de estas ollas comunes viviendo probablemente en los mercados, en los que sobran las personas y encima tienen que ver por las personas adultas mayores y niños y todo eso. Y el Estado no se hace responsable. En ese sentido, ¿por qué no poner una ley que le asegure del presupuesto? Y después de esto, porque no solamente es el momento de la pandemia, sino para que puedan salir de ello. Eso significa fortalecerlos de capacidades, implementar algunas actividades que ellos puedan desarrollarse para salir de esta dificultad tan complicada que está viviendo nuestro país. Yo vengo de una familia de padre y madre, no... y 11 hijos, tanto de padre y madre como te comentaba, bastante humilde de un distrito, por ejemplo, como de Comas, actualmente ellos me pudieron dar solamente la parte básica, la secundaria, pero una de las cosas que yo tenía muy claro es que la educación es una fuerte arma para que las personas se puedan empoderar, reconocer y poder avanzar. Es la mejor arma para el progreso. Yo de ahí díselo para adelante. Yo actualmente soy docente universitaria, soy licenciada en sociología, tengo una maestría en política social, en política de la infancia, en doctorado en ciencia de la educación. Todos esos estudios los hice, la verdad, en universidades nacionales porque hay que detenerlo. Y bueno, en cuanto a la educación, ¿cuál es tu propuesta? En ese sentido, tener que se le pueda dotar de becas, sobre todo, a las personas de menores recursos, de poblaciones vulnerables, de calidad sobre todo. Entonces, lo que ya existe, beca 18, también para estudiar en los colegios emblemáticos, reforzarías esto para que no se pierda esto que se dio en algún momento, porque, bueno, las cosas buenas, ¿por qué no mantenerlas y replicarlas? Pero, Virginia, entonces ya sabemos por qué escribir el 5 y marcar la flor de Frente Amplio representas a Lima, pero el Perú te está conociendo a través de Muedete Colobatón y llegamos a nivel nacional gracias a Viva Televisión y a las diversas cadenas de cable que están permitiendo que nosotros lleguemos a su hogar y usted está conociendo también a nuestros candidatos y hoy, Virginia, ella viene también con esas ganas de querer servir al Perú desde su posición, ella como profesional, que es representando a los pueblos afroperuanos, a los pueblos andinos y también a nuestros hermanos de la selva. Entonces, ¿cómo te puede ubicar la gente, ubicar parte de este plan de trabajo y parte de lo que es el vao grande de tu vida, Virginia, para que la gente conozca más de ti? Yo, antes que nada, quería decirte que cuando un congresista representa, no representa solamente a un... Una vez que sale congresista, representa a todos. Efectivamente, si es cierto que elige una región, pero el congresista representa a toda la nación. Tiene que definir leyes, reglas, normas, fiscalizar y en relación a todo lo que son las leyes y normas del Perú. Entonces, no se restringe a una sola región. Claro. Y ¿cómo te pueden encontrar? Definitivamente me pueden encontrar a través de mis redes de Virginia Segarra La Roche, tanto en Facebook, en Twitter, La Roche Segarra, y en Instagram, así mismo, también en TikTok. Te recomiendo, como siempre, Calamarcos, pero para todos los emprendedores. Entonces, tenemos esta canción que hice para la selección peruana de fútbol, que pronto está ya para sacar cara por el Perú rumbo al Mundial de Qatar. Y así como Virginia quiere sacar cara por todos los peruanos, esta canción va para empresarios y emprendedores también. Se llama Levántate Perú. ¿Sabes cómo es, Virginia? Levántate Perú, con fuerza y con fe, esa es la actitud, esa es tu virtud, blanco y rojo vestiré, en distancia donde estés, en familia alentaré, levántate Perú. Ese es solamente el coro. Pero, ¿qué tal si dejamos la canción para que usted la disfrute, aprenda la letra y levantemos los ánimos? Ya no tan solo veamos qué nos falta o cómo quejarnos sobre el Estado, sino veamos qué podemos hacer. Porque el Perú es eso, Perú es optimista, el peruano también es pujante para salir adelante y las ideas nos bastan y nos sobran. Así que, ¡vamos! ¡Levántate Perú! Empresarios, emprendedores, ambulantes, médicos, militares, todos somos el equipo peruano. ¡Arriba Perú! Levántate Perú, con fuerza y con fe, esa es la actitud, esa es tu virtud, blanco y rojo vestiré, en distancia donde estés, en familia alentaré. Levántate Perú, levántate Perú, con fuerza y con fe, esa es la actitud, esa es tu virtud, blanco y rojo vestiré, en distancia donde estés, en familia alentaré. ¡Arriba Perú! Levántate Perú, con fuerza y con fe, esa es la actitud, esa es la actitud, esa es tu virtud, blanco y rojo vestiré, en distancia donde estés, en familia alentaré. Levántate Perú, levántate Perú, levántate Perú, con fuerza y con fe, esa es la actitud, esa es tu virtud, blanco y rojo vestiré, en distancia donde estés, en familia alentaré. Levántate Perú, levántate Perú, levántate Perú. Queremos que todos cantes Levántate, Perú Con fuerza y con fe Esta es la actitud Esa es tu virtud La que rojo vestiré En distancia donde estés En familia letaré Levántate, Perú Levántate, Perú Con fuerza y con fe Esta es la actitud Esa es tu virtud La que rojo vestiré En distancia donde estés En familia letaré Levántate, Perú ¡Mite y gol! ¡Vamos a ganar por el Perú! ¡Eres como estamos representando a los peruanos! ¡Con fe! ¡Con esperanza! ¡Por el futuro y el bicentenario! ¡Vamos, Perú! Equipos médicos Surgicor Todo emprendedor y toda empresa Siempre tiene que invertir en publicidad ¡Sire Focus! ¡Te espera ya! ¡No tengo culpa de ser soltera y guapa! ¡Si te incomodo me envidias usa mascarilla! ¡Mismo es envidiosa buscar!